Jorge Valdés, ex regidor de Lima, a quien damos la bienvenida al vuelo. Jorge, ¿cómo estás? Raúl, muchas gracias por invitarme a tu programa, Al Vuelo, y como siempre, atento a todas tus preguntas. Bueno, vamos a comenzar hablando de la situación que ha generado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, condecorando con la medalla de Lima a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por su lucha contra la corrupción en el país. Esto ha hecho que se le abra una investigación en la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación porque incumplió una norma específica. El artículo 39 de la, digamos, ley de carrera fiscal, inciso 2, aceptar de los litigantes o sus subabogados agasajos. ¿Cómo ve toda esta situación? Digamos, revela pues una falta, digamos, de previsión y hasta improvisación en el comportamiento de las autoridades que se exponen a este tipo de riesgos con esta facilidad, ¿no? A ver, efectivamente, pero al estar ya abocada a la Junta Nacional de Justicia, a esta investigación, yo voy a evitar pronunciarme exactamente sobre las personas que se encuentran en esta investigación. Ahora, lo cierto es que deberíamos, en un mundo ideal, se debería partir del principio de buena fe y honorabilidad de las personas. Pero, desgraciadamente, la historia nos ha enseñado que en el Perú eso no siempre sucede, sobre todo con los cargos políticos. Entonces, detrás de estos cargos muchas veces hay intenciones de acercarse, pues, a ciertos funcionarios que tienen que ver con decisiones sobre justamente estos cargos. Ahora, hay una ley que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y si tú me permites, voy a leer solamente tres puntos importantes porque creo que acá es donde podemos enlazar que esto está mal, ¿no? Que no debió darse nunca. Por ejemplo, todo funcionario público debe cumplir el principio de probidad, que es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interés por esta persona. Tiene el deber de neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Y aquí acabo. Prohibiciones. Mantener intereses de conflicto. Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones. Y, por supuesto, está prohibido que un funcionario pretenda obtener con su propio cargo cualquier tipo de ventaja. Debemos entender que cuando se entregó la medalla de Lima se juntaron dos instituciones y personas honorables a un acto público, además, para poder reconocer la actividad de una persona que puede ser incluso vista de manera subjetiva. Para algunos puede estar bien el actuar de la fiscal y para otros puede estar mal. Pero eso no interesa para el Carso, ¿verdad? No, pues, porque el hecho es que esto no debió darse en ningún momento. O sea, creo que tanto los asesores de la municipalidad como los asesores de la Fiscalía de la Nación, que de hecho deben tener abogados con cierta trayectoria, debieron prever no solamente la falta que se podía cometer a la función de fiscal, también al Código Penal y, por supuesto, al Código de Ética de la Función Pública. O sea, esto colisiona o colisionaría si es que lo vemos como una actitud intencionada por parte de alguien. Bueno, según el Código de Ética, los incisos que has leído, el funcionario público no solo debe ser, sino que también debe parecer, digamos, impoluto, honesto. Totalmente. Y esto genera suspicacias, ¿verdad? Un acto como este puede generar suspicacias y además debe tener diligencia en sus acciones. Es decir, no puede actuar alegremente e improvisadamente en situaciones como esta. Es decir, hay, digamos, una serie de medidas, de previsiones que hay que tomar antes de dar cada paso en la carrera pública. Totalmente. Y justamente por eso mencionaba de que, bueno, la fiscal de la Nación obviamente es abogada, pero de repente en el devenir de su día a día tiene que tener y estar rodeada de un grupo de personas que vayan viendo su protocolo. Por supuesto. Correcto. El alcalde de Lima no es abogado, pero en la Municipalidad de Lima hay abogados. Pero es un error de las dos instituciones, ¿verdad? Quizá más de la fiscal de la Nación tratándose de una, como dices tú, abogada que, digamos, trabaja con la ley todos los días, ¿no? Bueno. Ahora, mira, Raúl, hay algo importante de mencionar aquí que de repente tú lo tienes de todas maneras por mencionar. ¿Qué es lo que opina la opinión pública de un acto como este? Lo que puede opinar la opinión pública o podría opinar es que nuevamente entre los altos cargos hay, pues, cócteles, premiaciones, canapés, reuniones en las cuales se conversa de todo y el ciudadano común y corriente nunca tiene acceso a este tipo de cosas. O sea, no hay manera que un ciudadano que esté investigado por la fiscalía pueda acercarse ni siquiera a ningún fiscal de ninguna manera. Sin embargo, un alto cargo sí me podría permitir a mí acercarme, pues, a cualquier institución, ¿no? Pero no debería pasar porque cualquier ciudadano y cualquier institución y cualquier funcionario público es fiscalizable, investigable. Entonces debe mantener su distancia justamente de los órganos fiscalizadores como la fiscalía y la contraloría de la República. De acuerdo. Dejemos este tema que ya está en manos de la Junta Nacional de la Justicia. De Justicia. Entiendo que son 10 días de investigación. Así que en poco tiempo sabremos qué ocurre con la situación de la fiscal Benavides. Y si te parece, entremos a analizar, aunque 100 días es muy poco tiempo, rápidamente la gestión de Rafael López Aliaga. ¿Qué te ha parecido a ti en términos generales estos tres meses y un poco más desde que se sentó por primera vez en el CIO municipal? Voy a tratar de centrarme en algunos hechos objetivos completamente porque efectivamente valorar una gestión en 100 días es muy poco, sin embargo, se acostumbra políticamente que a los 100 días de tomar cualquier cargo un político rinda cuentas, ¿no? Lo que sí yo espero que para el futuro el alcalde de Lima ya olvide nombres de los alcaldes anteriores y más bien se dedique a pensar en el fruto de su propia gestión. Vamos a dar... Pero se acuerda de los nombres de todos los alcaldes menos de Castañeda al Ocio a la hora de las críticas. Bueno, es que el recuerdo también es un hecho subjetivo. ¿Verdad? Mira, uno recuerda lo que quiere, ciertamente, ¿no? Mira, ¿Qué tenemos? Mucho se ha dicho, mucho se proclama, mucho se acuerda, mucho se dan informes, pero poco se hace. Por ejemplo, cuando llegaron los 100 días, yo en algunas entrevistas dije que en ese momento, no sé cómo ir ahora, pero en ese momento todavía no se había dado la partida del nacimiento presupuestal para que pudieran las madres de los convenios populares acceder al 10% de los ingresos de la municipalidad según fue el compromiso de Rafael. Ahora él ha asignado un monto, pero en ese momento no se había hecho el cambio en el presupuesto para que esto suceda. De las motos todavía no había absolutamente nada y creo que hasta este momento tampoco hay mucho. Tengo las promesas exactas, las 10.000 motos para luchar contra la delincuencia y el 10% del presupuesto municipal a las ollas comunes. Así es, así es. Ahora, tenemos también el tema de los tanques de agua que iban a llevar agua a los cerros de Lima. A los cerros. O sea, todavía yo no he visto colocada ni una bomba en alguna parte de Lima. Claro, pueden decirnos quizás que se están elaborando los expedientes, esto está bien, pero te voy a dar un hecho que es irrefutable. en el primer trimestre del año del año pasado, 2022, se recaudaron 750 millones en la Municipalidad de Lima y este año se han recaudado cerca de 200 millones menos. O sea, quiere decir que el año pasado la gestión que salía, que además yo era un opositor, fue más eficiente en su recaudación que la gestión de López Aliaga. Y ese es un hecho real y comprobado pero ahí justamente hay justamente Jorge hay un punto que es, me parece nuclear dentro de lo que está haciendo la gestión de López Aliaga que es la financiación. Recordamos pues esta entrevista con René Gastelubendi donde dice no jodan, a mí me han entregado la municipalidad quebrada, ¿verdad? Pero lo que no parece recordar López Aliaga es una promesa que hizo hace seis meses que dijo conseguir mil millones de dólares es factible y recuperar el nivel triple A para Lima es factible es factible conseguir mil millones de dólares en instituciones como el Banco Mundial CAF o el BID. Bueno, parece que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Nunca mejor dicho que en este caso, ¿no? Porque una vez sentado en el municipio todas estas promesas, toda esta holgura económica ya estamos viendo que no va a ocurrir. Y lo digo por otro tema si me permites que tiene que ver con los anuncios de este fin de semana hechos sobre el shock de inversiones de parte de la municipalidad, por ejemplo, la construcción de una nueva línea del Metropolitano que recorrería la avenida Universitaria y para financiar eso lo que quiere hacer López Aliaga es emitir bonos por 500 millones de dólares. Es decir, no se pone de acuerdo consigo mismo el alcalde de Lima anunció que iban a ser instituciones multilaterales en campaña ahora van a ser bonos de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo va a financiar López Aliaga todas las obras que prometió? Primero sobre la mención que él hizo aquel día en el que dijo que la Municipalidad de Lima la recibió quebrada y con cero de caja. Eso, Raúl, fue una mentira de López Aliaga. Por algo muy simple, el Estado no quiebra y la Municipalidad de Lima es una institución del Estado. Eso es por un lado. Por otro lado, la Municipalidad le dejó en caja 180 millones de soles a López Aliaga. Justamente con ese dinero él ha podido pagar planillas, él ha podido continuar con las obras que le hicieron. Porque si hubiera encontrado una institución quebrada o cero en la caja, ni siquiera sus funcionarios no fueron ni dietas ni sueldos. Yo calculo que los candidatos a la Alcaldía de Lima no saben cómo funciona una alcaldía y no tienen idea del gasto corriente que tiene una alcaldía. Es decir, que buena parte de su presupuesto, no sé si el 80% del presupuesto se va en sueldos y en, digamos, compromisos adquiridos. Por cierto, ha tenido buena suerte López Aliaga porque hubiera sido mucho más frágil la situación económica de la municipalidad si hubiera seguido Pedro Castillo en el gobierno. Muchas de las promesas y muchas de las actuaciones de la municipalidad dependen directamente de su coordinación con el ejecutivo. Totalmente, porque la municipalidad de Lima tiene poco presupuesto. Respecto de los bonos que mencionas, ya algunos especialistas han emitido la alerta del alto costo en intereses, en costo de dinero que tendrían estas emisiones y o cualquier préstamo a la banca que se pudiera hacer. La municipalidad de Lima tiene que confiar en su propia recaudación que, como te mencioné, en el primer trimestre de este año ha sido menor a la del primer trimestre del año pasado. Pero además hay una joya de la abuela que debemos recuperar, que son los peajes de Lima, que fue otra promesa de campaña de López Aliaga. Pero él pretende recuperar solamente el peaje que le corresponde a Odebrecht, que es el de rutas de Lima. Pero se olvida de Línea Amarilla y de OAS, que fue el peaje que se firmó en el tiempo de Castañeda López. Se tienen que recuperar todos los peajes de Lima, porque ese es el dinero que tenía la ciudad para poder hacer sus grandes obras. de Línea Amarilla. De Línea Amarilla. ¡Gracias!